¿Te ha dolido? Sí, una pena, una pena, una pena que no... Sí, me duele, me duele la situación de la liga, desde luego. Y en parte también es responsabilidad mía, aunque no estoy ahí, pero tal vez hubiera podido hacer algo más en los torneos anteriores, o hubiéramos podido hacer algo más, los que hemos pasado por ahí, para que la presión no fuera tanta para este momento, pero bueno, son cosas de la vida, son situaciones, y bueno, siempre trato de estar de cerca con el grupo, la verdad es que no he dejado de hablar con algunos, y yo les brindo mi apoyo dentro de lo que cabe, dentro de lo que pueda desde acá, y bueno, gracias a Dios tengo una muy buena relación con el grupo, con la Junta Directiva, con el presidente, pues hablo bastante y hablo seguido, entonces, desligarme por completo de la liga, no ha sido posible y no creo que vaya a ser posible nunca.